Fíjense, entrando en materia con relación a las posiciones que han surgido, quienes critican, quienes apoyan, aquellos que de una vez por todas tienen posiciones con relación al clan familiar, a los clanes familiares en el nuevo gobierno. Permítame citarle a Confucio, porque si bien es cierto que en otras ocasiones aquí he citado a Confucio cuando hablo en materia de corrupción, impunidad, esa plaga insidiosa, y lo que tiene que ver la monopolización del poder, lo menos cierto es que citar a Confucio por una sencilla e importante razón. Confucio estableció que un gobierno tiene tres elementos que lo hacen determinante para ser un buen gobierno. Uno, Confucio entendía que un buen gobierno tiene que procurar garantizarle alimentación y abundancia a su pueblo. Dos, Confucio entendía que un gobierno debe garantizarle seguridad a su pueblo. Y tres, y una de las más importantes para Confucio, la número tres, es que un gobierno tiene que trabajar para ganarse el respeto, la confianza de su pueblo. Confucio establece que cuando se pierde la confianza, ese activo fundamental, principal, se pierde todo. Fíjense que esto lo lleva ya a la parte familiar. Cuando en la familia se pierde la confianza, se pierde todo. Eso pasa en el mundo de la política. Eso pasa en lo que es un gobierno, gobierno gobernado. Cuando los gobernados pierden la confianza en el gobierno, ese activo fundamental, entonces en muchos de los casos entramos en caos, en desorden social. Lo digo por el hecho de que este gobierno vendió como su bandera fundamental, un gobierno ético que enfrentará la corrupción y va a enfrentar sobre todo la impunidad, posiciones del gobierno en tiempo de campaña. Una cosa es en la encrucijada que se vio el propio candidato presidencial o el presidente de la república. Ahora bien, es ético lo que hemos estado observando a partir de nombrar clanes familiares. Podríamos decir que desde el punto de vista constitucional, alguno se entenderá no acta en nepotismo. Sin embargo, no todo lo legal es ético. Aristóteles planteaba que no todo lo legal es ético, asumiendo de que el comportamiento que usted pueda asumir más allá a una sociedad que podría estar cimentada en leyes, en la propia constitución, muchas veces esas leyes se hacen a partir de intereses grupales o individuales, sin necesidad que vaya a hacer un enfoque meramente en lo que es comportamiento suyo, individual, como humano. Por tal razón, el gobierno puede decir, no estamos sometidos a la práctica de nepotismo. Podría decir eso. Ahora, yo digo, no es ético lo que viene haciendo el clan o los calanes familiares que se están juramentando. Porque es la misma funesta práctica intolerable, inadmisible, improcedente, que se le critico al pasado gobierno al punto tal de que se llegó a monopolizar el poder por el hecho mismo de esa concentración de las familias que terminaron en el PLD siendo gobierno. Esa misma monopolización del poder le ha hecho un daño histórico a este país. Y es lo que hemos estado observando que se comienza a reeditar y por eso hay una sociedad que está ojo visor con los clanes familiares que están surgiendo ahora. Aquí tengo que citar a Maquiavelo. Maquiavelo y el infierno. ¿Por qué Maquiavelo y el infierno en medio de este proceso de los clanes familiares, sencillo y simple? Porque Maquiavelo, poco antes de morir, estableció uno de sus más importantes diálogos con sus amigos, estamos hablando en el 1526, lo que le entendía a modo de consejo para sus amigos. Fíjense que hace unos días le dije al PRM gobierno, asuman como bueno y válido lo establecido por Maquiavelo en ese diálogo, Maquiavelo y el infierno y sus amigos. Pues allí Maquiavelo lo que le decía a sus amigos era lo siguiente, para que ustedes se mantengan apartados del camino del infierno, deben dejar de lado las malas prácticas políticas, las malas acciones corruptas. No necesariamente Maquiavelo se refería a un enfoque pecaminoso en cuanto a lo que es el comportamiento humano. Son a esas malas decisiones que políticamente se podrían tomar. Es lo que estamos observando gradualmente con los clanes familiares. El PLD le hizo un daño histórico a la ya poca institucionalidad que el país tiene. En cuanto a lo que fue tener familiares por aquí, por allí, eso terminó en lo que fue el fortalecimiento de lo que anteriormente dije, la monopolización del poder que mucho daño le ha hecho a este país. Sin embargo, son las acciones, como decía Martin Luther King Jr., la que definen a los seres humanos. Dime cómo te comporta, te diré quién eres. Partiendo de ese principio de Luther King, lo que hemos estado observando en el PRM gobierno es que esos clanes familiares están generando cuestionamiento y que por más que se le diga a este país que ellos no están sometiéndose a la práctica de nepotismo, les reitero, no todo lo legal es ético y eso es antiético, por más que quieran justificarlo, por más que quieran decir, porque aquí no entra en detalle ni en debate, si quienes están siendo endombrados están preparados o no. La preparación es una cosa y el comportamiento antiético es otra cosa. Aquí hace falta lo que es, hace un enfoque ético del comportamiento que lleva el gobierno y los clanes familiares. Por esa razón, escuchen posiciones encontradas con relación a este tema. Adelante. Hola, ¿qué tal? En efecto, tanto dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana como de otras fuerzas políticas criticaron que el presidente Luis Abinader esté designando a miembros de una misma familia en el gobierno. Expresan que el Partido Revolucionario Moderno está incurriendo en la misma práctica que tanto crítico al pasado gobierno. Ellos satanizaron esa acción en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y la sociedad se ha dado cuenta realmente de la doble moral que ellos jugaron en ese momento. Ellos están repitiendo la misma fórmula, entonces nos preguntamos si es que en el PRM no hay talentos que no sean hijos de las grandes familias que puedan ir a desempeñar una función en el Estado. Otros consideran que se le debe dar tiempo al nuevo gobierno para que desarrolle sus propuestas. Yo creo que hay que darle tiempo al partido de gobierno, hay que darle sus 100 días como se establece. Hay una situación de pandemia, pero desde el punto de vista de lo que se llama nepotismo, nepotismo que es lo que siempre se ha criticado en la política, que familiares puedan ser nombrados. Entiendo que si se lo ganaron, la constitución no lo prohíbe. Entiendo que el sistema lo acepta y realmente el presidente tiene esa prerrogativa. Estas críticas surgen a raíz del nombramiento del hijo de la alcaldesa del distrito Carolina Mejía, Juan Garrigó Mejía, viceministro de Gestión Social y Comunitario de la Presidencia. Es que el PRM es lo mismo siempre, eso de hablar de cambio. Ellos tendrán que demostrar con hechos que realmente son el cambio. Pero para mí, lo que ellos están haciendo es lo que ellos están acostumbrados siempre a hacer. Ellos no valoran lo que dicen la gente del pueblo, ellos hacen lo que ellos entienden en el momento que ellos entienden. También fue nombrada en el nuevo gobierno la hermana de Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente, Dilia Leticia Jorge, designada viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana. Por otro lado, fue designada Milagros de Cans, hija de la comunicadora y portavoz del gobierno Milagros Germán, como viceministra de Cooperación Internacional en el Ministerio de Medio Ambiente, entre otros hijos de funcionarios. Sin embargo, dirigentes PRMistas justifican estas designaciones y dicen, ha primado la capacidad. Retorno al estudio. Más allá a quienes ahí se expresaron, no todo el que se expresó ahí tiene la calidad moral para expresarse con relación a esa funesta práctica a la cual el país ha sido sometido históricamente. El PLD da cátedra. Sin embargo, la crítica surge porque el PRM criticó dicha práctica funesta en cuanto a lo que tiene que ver nombrar clanes familiares. Y como les reitero, terminó eso convirtiéndose en una monopolización del poder. Y cuando el poder procura monopolizarse en función de intereses grupales, quien pierde es el país. Porque el hecho mismo que la institucionalidad que un país pueda tener termina derrumbada, pisoteada por esos intereses. Ahí entra el punto en cuanto a lo que es el comportamiento ético de quienes nos están gobernando. Y la calidad moral en función de decirle a esta población, nosotros somos totalmente diferentes a quienes ustedes votaron en contra en el día de ayer. Porque hemos sido bastante claro acá. La población dominicana se hartó, se cansó. No le dio un día más al PLD gobierno. Le da la oportunidad al PRM para que procurara diferenciarse o procure diferenciarse. Ahora, que no vayan, y es lo que se le está cuestionando, a incurrir en las mismas prácticas que históricamente le ha hecho daño al país. Y por esa razón, esos clanes familiares, dejan mucho en lo que tiene que ser la parte ética del gobierno que encabeza a Luis Sabinader. Pausamos.